Que no llegue tarde a casa porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie, la quiere solo para ti Y critica a sus amigos y su manera de vestir No sabe qué hacer para verte venir Que no vaya muy pintada, la controla su mirada Y la ves como una niña, no la dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tiene, yo no sé nada más Que rara es tu forma de amar No eres un guardián, ella no es tu prisionera Y ella va a hacer lo que quiera, no se lo vas a negar No eres un guardián, ella no es tu prisionera Y ella va a hacer lo que quiera, no se lo vas a negar Que no vaya muy pintada, la controla tu mirada Y la ves como una niña, no la dejas ser mujer Yo sé que es lo que tiene, yo no sé nada más Que rara es tu forma de amar No eres un guardián, ella no es tu prisionera Y ella va a hacer lo que quiera, no se lo vas a negar No eres un guardián, ella no es tu prisionera Y ella va a hacer lo que quiera, no se lo vas a negar Y ella va a hacer lo que quiera, no se lo vas a negar